Pues sí, hoy nuestro revolucionario Julio Pernilla y los malos datos registrados este fin de semana en accidentes de tráfico nos llevan a hablar de siniestros, que es una de esas palabras que ha ido torciendo su sentido históricamente desde su origen porque siniestro, de latín sinister, pues nombraba la izquierda, sencillamente, como antónimo de déxter, que dio lugar a diestro y a su cualidad fundamental, que es la destreza. Hoy ese sentido etimológico solo lo encontramos en la locución a diestra y siniestra, o a diestro y siniestro, a todos los lados y en gran cantidad. No se sabe si por considerar una desviación anormal eso de escribir con la izquierda o porque los pájaros de mal agüero eran los que volaban por ese lado, la palabra siniestro comenzó a usarse también para nombrar lo infeliz y lo funesto, lo avieso y lo malintencionado, y sí, cualquier suceso que produce un daño material considerable. Gracias a la euskera nos llegó una alternativa libre de esa carga semántica negativa a partir de la palabra esquerra. Incluso algún estudioso como Corominas sostiene que zurdo, palabra de origen prerromano, tiene también raíces euskaldunas. Así que, si izquierdistas y zurdos se preguntasen, siguiendo a los Monty Python, qué han hecho los vascos por nosotros, en la etimología hallarían esta tarde un par de respuestas.